Hola, bienvenidos al podcast de ALO Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee Elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Alo Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal las elecciones y eso? No pasa nada últimamente por Estados Unidos, ¿eh? No. Súper aburridas las elecciones. Sí. Había noticias. Hay noticias. ¿Shanan Doherty died? Se ha muerto la desensación de vivir. ¡Qué pena! Ya, fíjate. Qué pena porque era muy jovencita. Eso ha sido lo más importante que ha pasado últimamente, ¿verdad? Sí. Actually, I have a microclase I want to give. ¿Ah, sí? Cuéntanos. ¿Microclase para empezar el podcast? Sí. ¿Maybe you have this in Spain or it came over from America? The concept of the rule of threes in celebrities. No, yo creo que eso es una americanada, ¿eh? En realidad no es una microclase. Es como una cosa, como una referencia cultural, ¿no? Yeah, yeah. Es algo un poco de Twitter, ¿no? Lo de la regla de los tres, ¿no? Que cuando hay un famoso que se muere, siempre son tres. Yes. Y en Estados Unidos... Sí. ...había dos personas famosas... Sí. ...que han muerto... Sí, hace nada, ¿no? Sí. Hace... Pues yo creo que fue el viernes. Yeah. Viernes, sábado, domingo creo que ha sido, ¿no? Right. Porque siempre son seguidos. Yeah. La primera que se murió fue la doctora esta... ¿Cómo se llamaba la doctora Ruth? Doctor Ruth. Sí. The sex doctor. Sí, que era un poco como una sexóloga cuando nadie hablaba de sexo, básicamente. Era ese personaje... Porque era muy mayor esta señora. Yeah, 96. O sea, se ha muerto... Sí, se ha muerto de viejísima. Yeah. Vale. ¿Quién se ha muerto el segundo? Era también otro famosillo... Sí, era un poco como la versión masculina de Jane Fonda, ¿no? Era ese rollo así de... Vamos a hacer aeróbic, chicos, y vender un montón de vídeos y tal. Ese era su rollo. También se ha muerto. También era famosísimo aquí, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este hombre? Richard Simmons. Richard Simmons. Vale. Y la tercera en Discordia ha sido Shannon Dorothy. Doherty. Doherty. Yeah. Shannon Dorothy. Yeah. Que es la de sensación de vivir. Yeah. Beverly Hills, 90-210. Yeah. I always confused the cast of that with the cast of Melrose Place. ¿Sí? No. I didn't watch either show. ¿No viste ninguna de los dos? Yeah. En fin, como veis, este contenido muy político. Entonces, claro, realmente esta regla de tres... Yeah. Cuando se habían muerto ya los dos primeros... Yeah. Nos faltaba el tercero. Yeah. Y de repente ocurrió algo. I know. Y de repente tuvimos un tiroteo al expresidente de Estados Unidos. Yeah. Sorpresa. A que no os habíais enterado. I know. Imagine listening to this podcast without knowing that it happened. Yo creo que todo el mundo que esté escuchando este podcast ya se ha enterado de esto, ¿eh? Yo sospecho. Yeah. Yeah. Pero sí, o sea, ayer por la tarde... Además, es que me enteré tan pronto en Twitter. O sea, de repente vi un vídeo... Yeah. ...que ni siquiera sabía si era verdad porque no lo estaban sacando ni siquiera las noticias todavía. Right. It took a moment for the news to catch up. Sí. And in the meantime, I mean, this happens now with every major, you know, shooting or public shock event. Sí. Conspiracies just pop up before anyone has a chance to even catch up. Sí, totalmente. Antes de que las noticias dieran la noticia o siquiera la noticia de lo poco que sabían, porque realmente no se sabía absolutamente nada de qué es lo que estaba pasando. Y ya estaban circulando por las redes sociales un trillón de teorías de la conspiración, tanto de un lado como de otro, ¿eh? Yeah. Tanto... Esto es un montaje que fue la primera reacción de muchísima gente. Esto es un montaje. Esto es Trump haciendo de las suyas. Right. Como de todo tipo de teorías de la conspiración conservadoras sobre se quieren cargar a Trump. Right. Entonces, o sea, estamos en un momento terrible. Yeah. So at first there was like someone who was wrongly accused. Like within the first few hours there was already someone who was being accused of being the person who committed this crime, who had nothing to do with it. It's just, you know, conservatives latched on to him because there was a picture of him and he said he was Antifa in his social media accounts. O sea, que en cuestión de minutos ya teníamos un sospechoso que ni siquiera era el verdadero sospechoso. O sea, circuló un bulo de una persona que se había declarado a sí misma Antifa, antifascista, y su imagen empezó a correr por redes sociales como si fuera el tirador. Yeah. Y no. And pretty soon there were photos spreading from the scene of like the actual guy. I hate that this is part of social media. It's like, oh yeah, here's a picture of a dead man who, you know, committed the crime. Sí, había un millón de vídeos y sí, es verdad que es terrible que ahora con las redes sociales vemos con una facilidad tremenda, bueno, pues todo tipo de cosas horrendas, ¿no? Como eso, como una persona muerta o recién disparada o declaraciones de gente diciendo ¡Sí, le han volado la cabeza! Con una facilidad, ¿no? Pasmosa. Yeah. Cada uno como que vela por lo suyo, ¿no? Sí, es verdad que cuando hay un tiroteo, siempre las minorías, yo creo que todas las minorías rezamos porque no sea uno de los nuestros. Porque no sea no ciudadano americano, porque no sea negro, porque no sea una persona trans, porque no sea algo que se pueda utilizar como ataque al tirador. Porque al final, si el tirador es parte de una de estas minorías, la atención va hacia esa minoría en concreto. Right. Y los ataques van hacia la minoría, no solo hacia el individuo, hacia el tirador. Yeah, and whenever the shooter turns out to be white, you know, it's hard to focus on the majority because, you know, they're the majority. So all the attention is now going to this individual who they've identified as the shooter. Yeah, so what we know about him, besides that he's white, he's young, they say he's 20 years old, he's a fan of guns, and, well, his name is Thomas Matthew Crooks. Sí, o sea, lo que sabemos es que es un chico joven, tiene 20 años, que se llama Thomas Matthew Crooks, que te preguntaba antes por el tema del nombre, porque me hace gracia que siempre es el nombre completo, ¿no? Como nombre, segundo nombre y apellido. Y lo dicen así un poco como, me recordó al asesinato de JFK, Harvey Oswald, ¿no? Lee Harvey Oswald. Eso, Lee Harvey Oswald, ¿no? Es como que son siempre tres palabras. En este caso es Thomas Matthew Crooks, y me decías que esto es para evitar malentendidos con gente que se llame igual, ¿no? Yeah, yeah, I mean, it probably just makes it uncomfortable, even if no one's going to really misidentify you, really. No, claro. Yeah, yeah, it's why serial killers and mass murderers, assassins usually get their full name. O sea, que tanto los asesinos en serie como, bueno, pues como gente maligna en general, tiene los tres nombres, ¿no? En los medios de comunicación se intenta poner el nombre completo, porque, claro, Thomas Crooks, pues a lo mejor hay, no sé, 1.500 Thomas Crooks en Estados Unidos, por decir un número, pero Thomas Matthew Crooks, pues a lo mejor hay 800 solo, ¿no? Yeah, yeah. Which, there was a mass murderer who was named Adam Moss, but it was publicized as Adam Matthew Moss instead, which means, you know, I never get asked, oh, are you the same, obviously, you know. Nadie. Yo creo que nadie te iba a preguntar eso. Y me dices que hay un asesino en serie que se llama igual que tú. Lo que pasa es que el middle name, el segundo nombre, no es el mismo que tienes tú. Entonces, afortunadamente, no compartís 100% el nombre. Yeah. Pero sí, imagínate, ¿no? Yeah. Bueno, el caso es que este chico es un chico joven. Yeah. Es un chico que, por lo que sabemos, es un gran aficionado a las armas. Yes. Es miembro de la ANRA. Llevaba una camiseta. Yeah. Que ponía algo, ¿no? Que era como de un club o algo así. Yeah, yeah. Some sort of online community that's very pro-gun. He also, they've interviewed some of his classmates from high school, because he just graduated a few years ago. Sí. And they remembered him as being a loner. And also that he wore hunting clothes to school. O sea, que siempre ha sido un chaval que ha llevado ropa de caza a clase en el instituto y que, bueno, pues iba muy a su rollo. Uh-huh. Y, bueno, pues eso. Yeah. Vale. Yo supongo que información sobre el tirador va a salir muchísima más. De lo que sabemos ahora mismo. Yeah. Pero lo más importante, que todavía no se sabe, es el motivo. Right. Porque sí que se ha descubierto que este chico estaba registrado como votante republicano. Pero acordaos de que cuando tú te registras como votante, pues tienes varias opciones. Puedes elegir republicano, demócrata o independiente. Pero si quieres votar en las primarias, normalmente, pues te registras por lo que piensas votar. Más o menos eso es lo normal. Esto ya lo hemos visto en el podcast. Pero eso no significa que este chico fuera a votar por Trump. Yeah. It's hard to know. I don't know if they can figure out if he changed his registration, like to vote in this primary. Claro, al tener solo 20 años, realmente no hace tanto tiempo que se registró. Porque quieras que no, el tener, yo que sé, 50 años y estar registrado como republicano, es mucho más probable que ahora votes demócrata, pues porque la vida cambia. Porque a lo mejor era lo que votaban tus padres. Vete tú a saber por qué y no has hecho ese cambio. Porque al final es un trámite que es un rollo y puedes no hacerlo y puedes seguir votando igual. Entonces, pues no lo haces y ya está. Yeah. At the same time, there are also people on the far right who are turning against Trump, either because he's distancing himself from Project 2025, like that stuff. Sí, claro. And also like, oh, well, he's not going after Jeffrey Epstein, figuring out who was involved with him. Ya, sí, lo que dices es que dentro de la ultraderecha en Estados Unidos también hay una parte de esa comunidad ex-trampista que se ha vuelto en contra de Trump porque Trump se ha intentado últimamente desligar de esos rumores de que el proyecto 2025 del que hablamos en el episodio de los think tanks vaya a ser su programa de partido. Se ha intentado un poco desligar de todo eso porque es muy heavy. Y entonces pues hay algunos trumpistas, súper trumpistas, que han dejado de ser trumpistas precisamente porque no es lo suficientemente nazi Donald Trump. Entonces no sabemos si este es el caso. Realmente no sabemos absolutamente nada del motivo por el cual este chico se subió a un tejado con una R-15 y disparó a Donald Trump dándole solo en una orejilla. Pero matando a otra persona que estaba en el público. Sin querer, supongo, claro. Muy fuerte esto. Sí, claro. O sea, ahora se abre una puerta nueva en esta locura de las yankee elecciones. O sea, cuando nosotros empezamos este podcast lo que queríamos era explicar cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y sabiendo que estas elecciones iban a ser moviditas. Moviditas porque tenemos a Donald Trump, que siempre da mucho juego, y moviditas porque teníamos una situación un tanto atípica con un presidente súper viejo y con un expresidente que se enfrentaba a un montón de juicios. Eso era realmente toda la emoción de estas elecciones. Pero ahora tenemos un intento de asesinato a un expresidente del gobierno en plenas elecciones y a dos días solo de que empiece la Convención Nacional Republicana. Exacto. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Esto que acabas de escuchar es solo un tráiler, un trocito pequeño del podcast completo. El episodio entero, que es mucho más largo, lo tienes en nuestro canal de Patreon, que es por suscripción y que nos ayuda a seguir con la creación de este podcast. Tienes el enlace en las notas de este podcast. Y esta serie de episodios sobre las yankee elecciones seguirá teniendo algunos episodios en abierto y otros que serán como el que acabas de oír, un trocito en abierto y el episodio completo en Patreon. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por el apoyo. Un abrazo. Chao.